¡Suscríbete al canal! 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 Perfecto, pero nos hemos dejado algo en este lado Ahí Solo es un enemigo y un hongo Pero son looms extra Nada Hay que estar loco para no amar este juego Y ahora que tengo internet podemos Grabar challenges, desafíos y tal Y podemos medirnos contra más personas Oh, no, no, tres looms Deben ser míos, perfecto Au Oh, Dios No, da Alguien me explica que acaba de pasar Porque yo no lo entiendo ¿Qué coño ha pasado antes? Nos hemos colado como por entre Wow Oh Vamos Ah, menos mal Uy Un diminuto Hay que liberarlo Uy ¿Y el pavo ese? No He roto la cadena Es el grandullón este Psst Dime, ¿tú crees en las tormentas de verano? Yo sí ¿Por qué hay un castillo en las nubes? Me pregunto yo Uy La expresión que pone cuando está cayendo Me encanta Espera Todavía no es momento de pasar a la otra dimensión ¿Hay algo aquí abajo? No No, pues vale Ahora sí Vamos allá Wow Eso estuvo más cerca de lo que me gusta Me pregunto es ¿Cómo subimos aquí? Allá arriba Oh Creo que ya lo entiendo No, no lo entiendo Ahora Mío Me encanta el golpe cargado En el otro Rayman casi nunca podías usarlo Porque tardaba demasiado en cargar En el Rayman Origins Aquí carga más rápido Así que seguro que se puede usar más Pero lo estoy usando igual que en el Origins Así que ¿qué más da? No, no, no No quiero ni un comentario al respecto Ni uno Dios Eso ha sido muy penoso Es que estoy acostumbrado a hacer movimientos como ese Que se pueden interrumpir en medio de la caída ¿No? Pero este no se podía interrumpir Y me había olvidado Secreto Allá vamos Uy Guau Uy Vale Ah, Dios Eh, eh ¿Dónde vas? Cago en la... Uy El Ray Con perilla, tío Es que nunca me voy a acostumbrar Ah, qué pena Ese corazón podría no haber sido el Looms Extra Hello Vale La voz de la Bárbara esta es rara O sea, que no es Bárbara Que es Aurora Pero bueno Me gusta porque ahora O sea, en el Rayman Legends había skins de personajes Y se notaba que eran skins Bueno, muchísimo Aquí las ponen como personajes distintos Les dan una historia Eso mola Vale, no se ha olvidado de nada Hacer eso Uy Qué di... ¡Oh! Dios Qué diablos Oh, Dios Oh, un logro Bad joke Uf Nos hemos dejado uno No Ah, qué pena Y no hemos llegado a la medalla de oro Ah Antes llegaba con 600 Ahora qué 650 Ah Sí que hemos llegado a la copa de oro Mmm Hay veces que no entiendo este juego Sapos y príncipes Oh, Dios ¿Hemos llegado a los 100 ya? Sí, hemos llegado a los 100 A los 100 clavados Ah, 22.000 Creo que hemos desbloqueado un nuevo héroe Mmm Vamos a buscarlo Ya que parece que no salen las notificaciones Mejor fan de Rayman Pues no No era nueva De los 28.000 Madre mía Bueno, a ver si nos dan algún loom con esto Sí, nos dan looms Mil No es suficiente Una criatura Ahora que lo pienso Si vamos a ver a las criaturas Habrá Habrá Looms Looms Vamos a ver Este de la recolección de looms Me gusta En el otro había que recolectar El Ectuns Que era el equivalente De los Tinsis De los diminutos En el Origins Me gusta más el sistema De los looms Mmm ¿Dónde era? Que tenía que ir Ah, sí Ah, la han cambiado de animación Ahora saca la lengua Cuando está preparándose para correr Dios Qué bueno Dios Uno que me da la moneda calavera Los otros me dan dos Qué tacaños Tengo T6 looms No es mucho Pero es mejor que nada Uy ¿Por qué al volver a hacer a Rayman Le han hecho tan Tonto? A ver Que mola Pero En comparación con el Rayman clásico De Rayman 2 y Rayman 3 En teoría era porque Era en sus orígenes Era más Tonto, ¿no? Pero Ah, simplemente es extraño Este no lo hemos hecho ¿No lo hemos hecho? A mí me suena que sí Mmm A mí me suena que ya Hemos hecho este nivel Uy De verdad que me suena que ya hemos hecho este nivel ¿Qué manera de ocultar una moneda calavera es esa? Oh, Dios Ah, estupidez humana ¿Por qué me haces esto? Ah, estupidez humana ¿Por qué me haces esto? Hace música, mola Oh, Dios Ah, ya veo Vale, no No hemos hecho el nivel Solo me he pasado una parte, creo Esos looms Deben ser Míos Uy Perfecto Vale No Oh, venga ya Ahora Mech ¿Para qué? ¿Para qué hace falta que haga cosquillas? Bueno, como sea No sé si ha sido muy sabio hacer eso Ah, sí Hay viento Vale, vale Tengo que dejar de hacer eso Porque no me dan looms Eh Ah, estupidez humana ¿Por qué me haces esto? Vale 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 Hello, hello Hello En serio ¿Una mosca? Verde? ¿No han podido pensar en nada mejor que Subisoft? Oh, Dios Tengo mis sospechas de que aquí arriba hay algo Ah Soy un genio ¿Me lo dices en serio? Oh, Dios No No ¿The fuck? Ah, está bien Está bien De todas las manos tenían que venir hacia este lado Vale Vale Uy Perfecto Pero aquí hay algo que nos hemos dejado No ¿Por qué tenía que subir tan maldita mente rápido? Sí A pesar de lo que creía que iba a pasar Afortunadamente ¿En serio? Ah Estupidez Oh, Dios A ver qué pasa si le hace cosquillas a este Mec ¿Ya está? Oh, no Me he dejado a la reina Qué rabia Oh Hemos llegado a la de oro Sin reina ni nada Está bien Ha habido un momentito que el juego ha craseado Es que me toca mucho lo malo al que pase eso Bueno Ráscame, cariño Mmm Sí Perfecto ¿Cuántos niveles hay de Back to Origins? Como sea Siguiente nivel Mal de altura Cuando las ranas vuelen Este es el boss Este es el nivel Musical Uf Se avanza lentamente Eh Entra Perfecto Oh Me suena este inicio Maldita marrana caja Oh, Dios Esa puerta con el ojo Es de Rayman Origins Este nivel No es exactamente el mismo Que hemos Hecho No, no es exactamente el mismo Pero es Bueno Parecido No es exactamente el mismo No es exactamente el mismo Oh Aplausos ¿Podemos subir ahí arriba de algún modo? Sí, claro que podemos. ¡Vala! Este va a ser difícil. ¡Oh! Ya está. ¡Sí! El rey. El rey y la reina en el mismo nivel. ¡Perfecto! ¡Smoak! ¡Cuánto amor y cariño! ¡Perfecto! ¡Vamos allá! ¡Joder! Los fantasmas. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué él conoce? ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Podríamos bajar con ellos, ¿no? ¿Lol? ¿Ya está? No, me lo creo. Vale. No, no está. ¿Qué ha pasado? ¿Alguien me explica lo que ha pasado? Mmm... ¿Ok? ¡Uy! ¡Mierda! No hay nada ahí, joder. En fin. ¡Hep! ¡Hep! Vale. ¿Ya está? Dime que ya está. ¿Cómo se supone que tengo que romper esa caja? Vale, ya lo entiendo, creo. ¡Vale! ¡ mid lane! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Mis Shush it! ¡Mis Shush it! ¡Mis Shush it! Jakku! ¡Mis Shush it! No, 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 no. No, 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 no.